Laboratorio de creación en artes plásticas Curso de la Universidad Pedagógica para la exploración y manipulación del entorno material que circula en nuestras casas y alrededores, con el propósito de desarrollar habilidades escultóricas e intervención de espacios cotidianos. Este curso está dirigido a jóvenes y adultos en general interesados en adquirir conocimientos técnicos y conceptuales alrededor de la escultura contemporánea. No se requieren conocimientos previos. No dejes pasar esta oportunidad y sigue nuestros canales de información para inscribirte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!